¡Ey! ¡Qué! ¡Pas chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio de Moda Carrera con el Madrid y vamos a continuar. Estamos hoy en el episodio 72, si no me equivoco. Y estamos en el episodio ya de estar un poco cansados del tema presupuesto. Estamos ahora mismo en 1927 millones. He leído en los comentarios el episodio 70, que es cuando ya comenzó el bug, ¿vale? Lo que habéis propuesto es que hagamos una donación. Que busquemos algún club y que hagamos una donación de dinero. Esto no vale para absolutamente nada. Pero, tampoco hay muchas más opciones. La idea es intentar fichar un jugador que me sirva. O firmarle solo un año para que se vaya en cuanto acabe la temporada. En caso de fichar a un jugador malísimo. No vamos con mucho espacio en plantilla. Esto es una realidad. Y me lo habéis dicho que busque. Que eche un ojo. Y a mí se me ocurre, creo que también he leído algún comentario, ¿por qué no hacemos una donación a nuestro Salford City? A nuestro equipo del Moda Carrera Tigen. Si lo tenemos ahí como club amigo, no sé en qué división estará, no sé qué está la agenda ahora mismo en Salford. Pero, ¿por qué no buscar a el Salford? Mira, lo está en cuarta división. Pero, ¿por qué hace el Salford ahí? No lo sé. Vamos a buscar a algún jugador de Salford. Que va a ser lamentable. Y vamos a hacer una donación. O vamos a tener preparado una donación por si acaso. No, no hay ningún jugador que se llame Salford. No. Vamos a ir a la plantilla del Salford. Y claro, tampoco voy a fichar al mejor jugador del Salford, porque entonces estoy debilitando la plantilla del Salford. Por mucho que le pague, estaría debilitando la plantilla del Salford. Claro, ¿qué jugador le sobra al Salford aquí? No sé, Richie Towell, 33 años. Kyle Lefferen, 37 años. Un jugador para la historia. ¿Te vienes al Madrid con 37 años o qué? No sabemos lo bastante de este jugador. No me hace falta. Voy a pagar 300 millones por él. Sí, la cifra va a ser seguramente 300 millones, ¿vale? A ver, yo tengo aquí mi historial de traspasos y todo eso. Muy bonito todo. Yo, en mi historial de traspasos, no voy a contar que estoy gastando 300 millones en fichar a Kyle Lefferen, porque es un fichaje que estoy haciendo porque el juego se bogea. Si no, yo no haría este fichaje. Y si lo hice ese, tampoco me gustaría 300 millones de euros. Así que, vamos a fichar a este jugador. Y lo voy a fichar siempre que lleguemos al presupuesto, ¿vale? Siempre que lleguemos a ese límite. Si no llego a ese límite, ¿vale? Si no llego al límite, en principio no voy a tocar nada. Vale, vamos a ver si vendemos a algún jugador más. Llegamos al límite. Y entonces compro a Kyle Lefferen y le doy 300 millones al Salford. ¿Qué no? Tranquilamente. Nos queda mejor lo que tenemos. He vendido algo, ¿eh? Cavani quiere jugar, no va a jugar. Vale, he vendido algo. Luka Jovic a Liverpool, 152 millones y medio. Casi nada, chaval. Vale, 152 millones y medio por Luka Jovic y un presupuesto de 2.070 millones. Vamos a hacer un guardado por aquí porque queremos evitar problemas, ¿vale? Todos queremos evitar problemas. Sobreescribimos en Real Madrid, sí. Sí, que no queremos... No queremos liarla, queridos amigos. Tenemos a Villarreal en los 16 de final de la Copa del Rey, de la Copa de España. No, por favor, ¿eh? ¡Quieto, quieto! Ojo, ojo, está lleno de prensa. Vale, tranquilo. Veremos pronto el debut de Lucas Hernández. Va a depender de la progresión que tenga Andrew Robertson. ¿Cómo jugará Sinderí? Pues... Pues jugará Lucas Hernández, seguramente. Mira, precisamente, es probable que el juego ponga Lucas Hernández. ¿Quién no lo pone? Pues tampoco va a pasar nada. Tampoco va a ser un drama que no lo ponga. Vale. Villarreal. Vamos a Villarreal aquí como rival. 16 de la Copa del Rey. ¿Juiga a Lucas? ¿Juiga a Lucas? Y el resto es el once titular que todos conocemos. Villarreal ganó el Madrid. 0-2. Tranquil de Jong y Jadon Sancho. Y pasamos a octavos. Un partido más cerca de ganar la Copa. Bien. Aquí tenemos el balance. De la primera vuelta, 19 partidos. 18 victorias. Un empate. Este es el balance que nos deja la primera vuelta. Un balance... Realmente positivo. A ese empate, si no lo recuerdo mal, fue contra... Contra Sevilla. Eh... Tranquil. Tranquil, querido amigo. Tranquil, es que vienes con esa regla de que no te voy a dejar jugar y todo eso. Tranquil. Tranquil. Tranquil, querido amigo. Hay partido contra Sevilla, después nos enfrentaremos al Valladolid, me ha parecido, eh. Valladolid, la fe. El Valladolid en octavos... ¿En casa? Bueno. Suplentes. Vais a jugar en la racha. Suplentes. Preparaos, que vienen curvas. Y vienen curvas porque Valladolid es sexto, eh. Ojo. Ojo. ¿Vale, conseguirá el equipo con tres en la racha? No lo sé, sí, supongo. Por cierto, eh... No estamos hablando mucho del mercado. No hay ahora mismo nada que ver en el mercado. No, no. Pero con la venta ahí de Joich ya hecha y, en principio, no hay más ofertas y yo no voy a fechar nada. Así que, eso no nos queda esperar. ¿Que llegue alguna oferta? Pues, veremos algo. ¿Que no llegue nada? Nos quedamos. Vamos. 2.070 millones, el presupuesto en principio, si no hay ninguna venta, ahí no se lo vamos a ver. Y lo de The League... Eh... ¿Cuánto tiempo es? Porque me está hablando aquí la prensa. The League, lo veo ahí en rojo. Se reía, es un golpe a las piernas. Pero no hay que ser muy leve. Vale, leve, pero bueno, se pierde este partido. Se pierde este partido de antes, se pierde este partido, se pierde el siguiente también. Vuelve a jugar Lucas Hernández en el centro de la defensa contra Sevilla en este partido del Bernabéu. Y ganamos 2-1 de Sevilla. Si no me equivoco, nos estamos vengando. Es partido de ida. Ese empate. Que fue el único de la primera vuelta. Podemos recapitular. Recapitulamos. Calendario. Volvemos atrás y tenemos aquí, efectivamente, este partido de Netflix, Juan, que fue y ha sido hasta el momento el único partido que no hemos ganado en la liga. Siete días fuera, Rodri. Siete días fuera, Rodri. Rodri, Rodri. Vale. Supón. 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 Vale, Sánchez Rivas que sube. Bueno, van subiendo aquí los jugadores estos, los Riyems. De un partido contra Valladolid, decía. Suplentes. ¿Cómo lo veis, suplentes? Suplentes, ¿cómo lo veis para ganar este partido? ¿13 millones va de asil? Venga. Claro que sí, crack. Es más desgracia. Es para reírse, es para reírse, porque evidentemente. Valladolid ahora mismo no sé cuánto estará valorado, pero... ¿40 o 50 millones estará valorado y me están ofreciendo 13? No es que estén ofreciendo 13. Están intentando aprovechar lo que nosotros aprovechamos muchas veces, que son las cláusulas bajas. Pero no. Que no cuela. No cuela, ¿sabes? Voy a renovarlo. Vamos a renovar 35 y medio. Menos de lo que pensaba. Pero igualmente 35 y medio significa un traspaso de 40 o 50 millones. Eso sí. Profesional, me parece correcto. Le voy a pagar lo que pida. Y si tengo que poner yo el precio, voy a poner bastante para que no haya problema. No tengo ningún problema de dinero, al contrario de esto. Sí, tengo problemas de dinero, pero de tener demasiado, no de tener poco. 75, mira, 88. Te voy a redondear para arriba. Te voy a redondear a 90. A ver que no estoy haciendo ninguna locura, ¿no? Que le estoy poniendo 2.000 más, que no es ningún desastre. Me podría haber puesto 100.000, la verdad. Total. No. Es que tampoco habría variado mucho, tío. No va a variar mucho que lo suba 2.000 o 2.000 o lo que sea, tío. Va a variar cuando pague 300 millones por el jugador. Así de claro. Ahí es cuando va a variar. Te quiere llevar a Walter Benítez. Yo no voy a hacer ningún intento por renovarlo porque es un jugador que no se pasa la temporada. Lleva transferible, pero no hemos recibido ni uno de esos objetivos por él. Así que no merece la pena seguir renovándolo aquí sin sentido. Lo mismo de Cavani, de Rakitic en su momento, de Fidalgo. Tenemos al Valladolid como rival en la Copa, lo decía antes. Vamos a ir con los suplentes, suplentes. A ver, me quedo de vosotros. Suplentes, me tengo que quedar de vosotros. Es un momento clave para vosotros porque si no ganéis esto, me voy a cabrar bastante. No se puede, tío. Este año con los suplentes no se puede, tío. Que no se puede, tío. Que este año con los suplentes no se puede, tío. No se puede. No se puede, tío. No se puede, tío. Me ha marcado en el 87 Basogog para mandar el partido a la prórroga. Y en el 120 anual para ir a los penaltis. ¡Y me gano en penaltis! Mira, no sé cuánta acción por la hora llevábamos ganando todos los títulos. A ver, lo tengo aquí. En la quinta creo que ganamos todos. En la segunda temporada ganamos todo. En la tercera temporada ganamos todo. En la cuarta temporada ganamos todo. En la quinta temporada ganamos todo. Y en la sexta temporada no vamos a ganar todo porque a mí se me ha antojado poner a los suplentes. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha llegado el Valladolid, me ha marcado en el 87 para mandar el partido a la prórroga, ha marcado el 120 para mandar los penaltis y me ha ganado un penaltis. Y todo por ir con los suplentes. Si yo hubiese ido con los titulares, todo hubiera sido muy fácil. Habríamos ganado el partido y ya está. Ganamos un partido, eliminamos al Valladolid, eliminamos después al que sea en cuartos, eliminamos al que sea en semifinales y ganamos la coma otra vez. Pero yo quería usar a los suplentes y ¿para qué? Para esto, para pegarlo en la hostia. Es que tío, es que este año a los suplentes es que no se puede tío, es que no se puede tío, es que no ganan ningún partido tío. Es que ya puede tener el equipo suplente 90 de media que no van a ganar. Este once es mejor que el del Valladolid. Es que no hay discusión, es que este once es mejor que el del Valladolid. Es que no es algo que admita debate, es que no hay debate aquí posible. Es que es mejor y punto. Mira del once del Valladolid. Mira del nuestro. Es mejor el nuestro. Pero es que no hay dudas. No hay ninguna duda. No es que estén cerca, parecido. No, 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 no. Es mejor el nuestro. Es mejor el nuestro y de lejos. Es mejor el nuestro y de lejos. ¿Por qué no ganamos? Porque no estamos usando a nuestros mejores jugadores. Esa es la única razón para no ganar el partido. Y diréis, el fútbol no siempre gana mejor. Ya, ya lo sé. Pero si saco a los titulares, gano seguro. Eso te lo digo yo. Si saco a los titulares, gano seguro. Sacando a los suplentes, no. Sacando a los suplentes, eres mejor y no ganas. Sacando a los titulares, eres mejor y ganas. Sacando a los suplentes, eres mejor y no ganas. Ese es el problema. No siempre ganas mejor, pero si sacas a tus mejores jugadores, sí. Si sacas a tus mejores jugadores y además son mejores que el rival, ganas. Pero si sacas a mejores jugadores que el rival, pero no son tus mejores jugadores, ahí, amigo, no. Ahí, amigo, no ganas. Ahí te marcan en el 87, te marcan en el 120 y pierdes en penaltis. Ya no me mando una oferta de decisión por Joao Felix. ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué os digo yo? Pues, no sé qué deciros. El Valladolid es el primer equipo que nos elimina en una competición eliminatoria desde la primera temporada. Que nos eliminaron en 16 avos de la Copa. No sé ni qué equipo fue. No sé qué equipo fue. Pero es bastante probable que ese partido lo perdíais a los mejores suplentes. No sé contra quién fue. No sé nada de ese partido ahora mismo. Pero estoy bastante seguro de que ese partido lo perdíais a los suplentes. En fin, ya no se puede hacer nada. Ya estamos con la de la Copa. Nos ha echado el Valladolid. Y ya está. Pues nos ha echado el Valladolid. Cosas positivas. No sé si se puede sacar algo positivo con esto. Que hay menos partidos. Pero al final, que haya menos partidos, significa que los suplentes van a jugar menos. De hecho, van a estar más cabreados. Cosas negativas. Menos partidos para los suplentes. Por gilipollas, por perder. Que al final tampoco es culpa de los suplentes. Es culpa del juego. Ya me entendéis. Y qué más deciros. Pues cosas negativas. Evidentemente que no podemos ganar la Copa porque nos han eliminado. Eso evidentemente es negativo. Bueno, pues eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Ya no podemos hacer nada. Ya nos comemos esto. Quedándonos horas para acabar el mercado. Tenemos ahora mismo 2.067 millones. No voy a gastar el dinero en nada. No voy a gastar el dinero en nada porque no vamos a vender nada. ¿Qué pasa si ahora después de acabar el mercado cerramos alguna venta para la próxima temporada? En ese caso, en esa situación, tendríamos que fichar un jugador. Tendríamos que gastar dinero antes de que hagamos el cambio de temporada. Como de momento no se ha producido ninguna venta, no tengo por qué gastar dinero en los fichajes. ¿Vale? Así que podemos tirar con lo que tenemos. Hay partido contra el Getafe. Después de que nos haya eliminado el Valladolid. Delica está recuperado pero no puede jugar. Y Rodri tampoco. Así que lo voy a cambiar a los dos. Manualmente va a entrar Fede Valverde a 86 y media. Pues esto es nuevo. Potencial dinámico de Fede Valverde que tiene potencial 85 originalmente. Y que llevaba ya al menos una temporada y media. Dos temporadas en 85 y media sin subir. Ahora de repente suba 86. Y yo que gané. Hay rueda de prensa. Un punto de venta al Getafe. ¿Es la primera derrota de la temporada esta? No, perdimos contra el Bayern en fase de grupo. Perdimos contra el Bayern de Múnich en fase de grupo de Champions. ¿Cómo habéis preparado el encuentro? Pues... Como siempre, no sé. No hemos hecho nada raro. Creo. ¿Qué tal, Fede? Juego para el Mecanos. Juego ante el Valverde. Y jodan a un equipo que gana. Jodan a un equipo que gana. Hace poco veía yo un vídeo mío. De qué FIFA era. FIFA 16 puede ser que viese yo ese vídeo. Pues eso. Hace poco vi un vídeo mío. De FIFA 16. Y daba a gusto. Cómo podías hacer rotaciones. Cómo podías sacar un once. Suplente. Pero competente. Y podías ganar los partidos. Es que eso este año no puedes hacerlo. Y este año también. El hecho de que se me estén quejando tanto los jugadores. Es porque yo cada vez que tenía dos partidos en una semana. Yo siempre hacía rotaciones. Si tenía dos partidos en una semana. El partido de Copa o Champions. Normalmente cuando hay dos partidos. Uno es de Copa o Champions. Hay semanas que son dos partidos de liga. Pero normalmente es Copa o Champions. Y un partido de liga. Pues en esas semanas. Yo siempre el partido de Copa o Champions. Lo dejaba para los titulares. Y el partido de liga. Ese fin de semana. Lo jugaba los suplentes. ¿Qué pasa? Que yo este año. Es que no puedo hacerlo. Yo es que no puedo hacer eso este año. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa. Que al final los suplentes juegan menos. Se quejan más. Pero es que cada vez que los pongo. Es que es perder. Es que es perder, tío. Perder. Empatar. No ganar. Básicamente no ganar. Acabo de renovar a Valia Sil. Para ponerle una cláusula de 75 millones. Una cláusula que aparece. Alta. Me parece una cláusula alta. Y el Wolfsburgo va a pagarla. Y yo le digo al Wolfsburgo. Pues vale. Pues vale. ¿Cuánto me costó Benoit Valia Sil? Vamos a buscar ahora mismo. Valia Sil. 3 millones de euros. A punto de salir por 75. Esto es a lo que me refería antes. Una venta. Ahora. Significa que este dinero. Nos va a llegar a nosotros cuando empiece la nueva temporada. Entonces hay que gastar dinero. Antes de que llegue la nueva temporada. Para no tener problemas de presupuesto. El Barça gana y nos mete presión. Y nosotros que nos enfrentamos al Alavés. El Eintracht de Frankfurt. El Eintracht de Frankfurt. Más o menos. Así. Más o menos. Es el rival que nos ha tocado en octavos de final. Yo creo que esto no lo habíamos visto. No había. Nos podía tocar el Nápoles. Nos podía tocar la Roma. Nos podía tocar el Liga. Es flojo. No nos podía tocar el Eintracht de Madrid. Si en el Eintracht de Frankfurt. Nos podía tocar también el Olympique de Lyon. Y el Arsenal. Pues entre el Olympique de Lyon y el Eintracht. Eran los más flojos. Sin duda. Vale. Un rival muy flojito. Para este. Para este primer. Para este primer eliminatorio. Para el partido de la Alavés. Queda una semana hasta el siguiente partido de la Liga. Así que aquí. Titulares. Si es que los suplentes no pueden jugar. Júgete los 0. No le traigo a Félix. Un gol de Sancho. Y el otro ha sido de un defensa. No sé si Kimmich o ha sido otro. Va de Asil que se va. Ese dinero no nos lo dan ahora. Por lo que esto no se ve ahora. Pero nosotros ya tenemos que gastar el dinero. Y lo voy a gastar ya. Para que perdáis tiempo. ¿No? ¿Para qué vamos a esperar? Esperar. Lo único que puede llevarnos es a que se me olvide. No gaste el dinero. Y se nos líe. Y nadie quiere eso. Así que hacemos este entrenamiento. Y va a guardar la partida. Vamos. Sí, venga. Va a guardar la partida. Guardamos la partida. Y le vamos a pagar a este señor. Bueno, a este señor no. Al Salvo. Vamos a pagar al Salvo City. 300 millones. Habéis oído bien. 300 millones. Por Kyle Leteren. 37 años. ¿Por qué fichas a este jugador? Fichas a este jugador porque es el que creo que va a estar más cercano a retirarse. Aunque espérate. Igual no nos conviene. Porque igual se retira la próxima temporada y no me deja rescindirle contrato. Y me está ocupando una ficha. Ojo a eso. Intercambio del jugador. ¿Está Fidalgo? Bueno, pero no puedo meterlo a Fidalgo. ¿Sí puedo meter a Fidalgo? Pero Fidalgo acaba con trato. ¿Me meto a Fidalgo o qué? ¿Puedo meter a un jugador que acaba con trato aquí? No tiene sentido. Imaginaos que yo he metido a Fidalgo. Y me aceptan. Me llevaría yo a Kyle Leteren. Y el Salvo se llevaría a un jugador como Fidalgo. Que quedaba libre. Es decir. Que yo me estoy llevando gratis a su jugador. Porque yo darme a Fidalgo gratis. No voy a meter a Fidalgo. Porque es bastante probable que acepte. Ese vale 35 y el Cidalgo 3.300.000. Así que no voy a meterlo. Porque mi intención es darle dinero a mi Salvo. Donación de 300 millones de euros. Esto es una donación en toda regla. Porque este jugador vale lo que vale. Creo que es una oferta justa. No, no. Y tan justa, ¿sabes? Y tan justa que estoy regalando 300.000. Mieres de euros. Vale, eso sí. Ahora al jugador no le voy a pagar. No le voy a pagar ninguna locura al jugador. Al jugador le voy a pagar lo justo necesario. Vaya. ¿Rolloca? Pero como que rellocación al tío con 56 de media. Me está vacilando. Por un promesa. Bueno, lo que tú digas Un año de contrato, sí, sí, sí Cláusula Te voy a poner una cláusula de un euro, tío Sí, sí, sí Tío, esta negociación es un calzomero Esta negociación es un calzomero A ver Te voy a pagar 5.000 Y aquí te pago 25 Y te cae en la boca, ¿vale? Te pago menos semanal Te pago ahora un poco más Y tiras Y tiras Acabamos de fichar Por 300 millones de euros Akai Lece, el mayor fichaje De la historia de la serie Un aplauso para Akai Lece, el gran jugador Mejor persona 300 millones 56 y media, 37 años Y tiene que estar a punto de retirarse Estoy seguro de que va a llegar la próxima temporada Y no va a dejar echarlo Porque se va a retirar Y nos lo vamos a comer en la séptima temporada Enterita Espero que no Pero tiene toda la pinta de que sí Vale, Badiazir que saldrá Es una venta que me había dado un poco así Inesperado, ¿no? Inesperada esta venta Porque lo acababa de renovar a Badiazir Con una cláusula alta de 75 millones Que se quiere ir por 75 millones Oye, pues puerta Y ahora González de Saraujo Que selecciona 8 semanas En 2 meses Que bien Opciones Gociane en el medio Gociane en el centro del campo Gociane en el centro del campo Dejo a Mauricio en banda derecha Ya está, tío Mauricio se riendo en esto Eh, sí Ya está, no me voy a complicar aquí Mal la baja de González de Saraujo Porque estaba empezando a tener continuidad Como suplente Tiene ya 80 de media Le corta la progresión claramente Espero que no pierda la potencia con esta misión Bueno, chicos Yo creo que me vamos a dejar esto por aquí Claro, ha sido un episodio Complicado Ha sido un episodio raro Ha sido un episodio raro Eh Nos ha echado el vallado líder a Copa Por confiar en los suplentes Hemos vendido a Luka Jovic Por 152 millones y medio Que era una operación cerrada realmente Pero No se sabe esto oficial ahora Y ¿Y qué más? ¿Qué más hemos hecho? Pues Hemos renovado a Valiaxir Que tenía cláusula de 13 millones Le hemos producido cláusula de 75 Y ha llegado el Walburgo Y ha soltado el taco Y por último Hemos fichado al portero Kyle Leatheren 37 años 56 y media Del Southport City Por 300 millones Nada más por aquí Espero que os haya gustado este episodio Madre mía Creo que sin duda Este es el episodio más grande De toda la serie Que este es el episodio más grande De toda la serie En fin Espero que os haya gustado El episodio es ese Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!